Día más, día menos, debiera haber una cumbre de las Américas. ¿Cuántas Américas? América del Norte, América Central, las Américas. Las Américas. Yo recordaba ayer con nuestro embajador ante el OEA, Carlos Raimundi, que hubo una cumbre de las Américas. La hubo en Mar del Plata, con Bush hijo como presidente de los Estados Unidos, pero estaba Lula, estaba Chávez, estaba Néstor. Pero ahora hay otro escenario, Leticia. Sí, exactamente Horacio. Recordemos que el 6 de junio en Los Ángeles se espera que se lleve adelante justamente lo que se conoce como la cumbre de las Américas, que se supone que justamente se reúnen todos los países que están en el continente americano. ¿Qué pasó? Desde Cuba denuncian que no fueron invitados ni Cuba, ni Venezuela, ni Nicaragua. Si le parece Horacio, escuchamos al propio canciller cubano, Bruno Rodríguez, que hacía referencia justamente a esta cumbre y a esta invitación que nos llegó. A ver qué nos dice. Debo denunciar que el gobierno de los Estados Unidos ha decidido excluir a la República de Cuba de los preparativos de la novena cumbre de las Américas que se producirá en Los Ángeles del 8 al 10 de junio y que ejerce en estos momentos presiones extremas sobre numerosos gobiernos de la región que se oponen de manera privada y respetuosa a dicha exclusión. Ustedes pueden entender que en el siglo XXI Cuba siga bloqueada, Cuba siga bloqueada con lógicas del siglo XX. Y además, ¿qué dijo este hombre que es tan importante que es el presidente de México? Sí, primero hay que decir que AMLO se refirió también al bloqueo, volvió a pedir que se levante justamente el bloqueo hacia Cuba, pero lo que dijo Andrés Manuel López Obrador fue, necesitamos que estemos todos, que no se excluya ningún país. Si le parece Horacio, lo escuchamos porque justamente hacía referencia a lo que ya se denomina casi como una rebelión del sur de varios mandatarios que siguieron a lo que dijo el propio presidente mexicano. Lo escuchamos también. Insistiré con el presidente Biden en que no se excluya a ningún país de América en la cumbre del mes próximo a celebrarse en Los Ángeles, California. Y que las autoridades de cada país decidan libremente si asisten o no a dicho encuentro, pero que nadie excluya a nadie. Lo escuchamos, Andrés Manuel López Obrador, que nadie excluya a nadie. De hecho, dijo, si se excluye a estos países, yo no voy, va a ir el canciller. ¿Qué pasó? Bueno, por un lado que dijo, Biden es un buen hombre, pero mantiene algunas de las cuestiones de la política intervencionista refiriéndose a Estados Unidos y a esta decisión. ¿Qué dijeron desde Estados Unidos? Todavía no enviamos las invitaciones formales. Es decir, que queda alguna esperanza de que esto finalmente suceda. Pero, ¿qué pasó sobre todo en la región? Bueno, que después de los dichos de Andrés Manuel López Obrador, se sumaron otros mandatarios como Luis Arce en Bolivia, Xiomara Castro en Honduras, entre otros, incluso Alberto Fernández de acá en la Argentina, que también pidió que no se excluya a estos países. Desde Chile lo que dijeron fue, excluir sabemos que no dio ninguna garantía de que no haya violación de derechos humanos, sino que tienen que estar presentes. Así que veremos qué pasa Horacio en los próximos días, pero si esto continúa, posiblemente sea una cumbre con sabor a poco, con pocos representantes, porque también hay que decir que no va a ir Jair Bolsonaro de Brasil, por otra cuestión, porque no tiene un buen vínculo con Biden, porque recordemos que apoyó a Donald Trump, de hecho apoyó la denuncia de fraude de Trump. Así que veremos qué pasa en las próximas horas y si finalmente llega esta invitación formal a estos países y la cumbre representa a todo el continente. Hay un dato cortito y al pie. La California es mexicana. ¿Qué decís en Bonn? California es mexicana. Te la dejo para después. Un corte, ya vengo.